Que se motive la banda papá Y toda Y toda la sangre sonidera papá Vámonos chicas que se motive la banda Dice por ser una reina No se ha decidido de una corona Solo vengo de tu cabina Esta noche saludos para mi amor Publicidades El Piojo Esta noche chanquitas y changuitos Puro chanquín Puro chanquín Puro chanquín Puro chanquín Hoy presentes contigo Esta noche para Joker Company Ayer nos vemos en el aniversario del Siboney Que presentes contigo, gracias Vamos a bailar Vamos a gozar Ya nos acompaña mi genjao Publicidades TN Allá nos vemos en el aniversario Dice de cosa a cosa Esta noche de colega, colega solideros Esta noche va reconocido El famoso ahora Toda 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 Venga para la nueva generación El famoso Godine El famoso serio No va Esteorrupa Esa noche de Morales Esta noche el Cherokee Jiménez de Aicao El famoso Asmode Puro Cibonero de Corazza Échale Cherokee Dice Virgencita de Guadalupe Esta noche el camino en tus manos Pongo todo mi destino Esta noche nuestro va a desapoyar A todo mi padrino Esta noche para Lobo López Hoy contigo Cibone Esta noche en tus aijados Esta noche para mis aijados Cherokee Jiménez Mario Ortiz Hoy contigo Cibone Gracias Échale Cherokee Puro Cibonero de Corazza Dice Virgencita de Veneza Es una cerveza modelo Por delante de cerveza Esta noche por todas Quiero un saludo con tu voz cerrón Toda la organización sangre solidera Échale por el esboque Veneza y campeona Dice Virgencita de Veneza Veneza Aquí nos vemos el trece, pura nueva era, mi compadre, Dios Hernández, dice Pedro Blanco y Romo, los colores de bandera, hoy nos acompaña, todos besajados. Un sabor, un sabor, un sabor, un calor, un buen, con un solo, llamo, 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 llamo. Un sabor, un sabor, un sabor, un calor, un buen, con un solo, llamo, llamo. Ya presente contigo, dice Pedro Blanco y Romo, los colores de bandera, hoy nos acompaña, todos besajados. Llegaron pura nueva era, papá. ¡Pura Nueva Era!